Mi vas a licenciar si me tengo un diorpeano Y yo, ah ok, si miren, tengo un poco de video No me parece que es un video ord лак, que es un video Cueve un poco de video Porque yo soy un animal ¿Por qué? Yo estoy haciendo un video Y yo soy un video No lo sé Y yo soy un video Un video Gracias.